¿Cómo discutimos el modelo de país que nos propone mi ley? Ese modelo de Estado ausente, ese modelo de frialdad, de falta de solidaridad, ese modelo de vender al mejor postor nuestros recursos naturales sin agregarle valor en origen, ese modelo de extranjerizar, de primarizar, lo podemos discutir en la teoría, en los discursos, pero yo creo que hay una forma más eficaz, vinimos acá a traerle a los que no tenían educación pública para que puedan vivir mejor, vinimos a traerle salud pública, vinimos a traerle una usina láctea para que puedan elaborar su producto, venderlo a mejor precio, tener más dignidad, vinimos a traer una planta potabilizadora y nada de eso se puede construir con esas teorías económicas que nos venden, que nos traen como si fuera novedad, cuando ya fracasó en todos lados del mundo y también en la Argentina. Esto no lo hace el mercado, lo hace la comunidad organizada, lo hace el Estado presente, lo hacemos entre todos, lo hacemos pensando en el que más lejos está y en el que menos tiene, y esa es la provincia que queremos. Venimos a Alem, venimos a Bedia, bueno, con un mandato que el gobernador nos ha marcado desde el primer día, caminar la provincia, estar cerca, poner el cuerpo. La Argentina que tenemos que construir, la vamos a hacer siempre de la mano de la industria nacional, del trabajo argentino, de la obra pública. No entregamos esa idea de que el que está al lado nuestro nos interesa, por eso construimos estas plantas, por eso trabajamos al lado del gobernador, para que esta provincia siempre marque que hay una alternativa, que hay otro camino y que la Argentina merece otro destino de felicidad para todos. ¿Qué puede haber de más importante que la política se ocupe, en este caso, del agua de nuestros vecinos, de la salud, de las ambulancias, que se ocupe de la producción, de la educación? Esta es una demostración nuevamente de un Estado presente, de un gobernador presente, de un gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se quiere ocupar de los problemas que tenemos, en este caso, los bonaerenses y las bonaerenses.